Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Que el Señor les bendiga, amado pueblo de Dios, que bueno es el Señor que nos ha permitido un día más y poder estar este día en la reflexión del día. Bienvenidos a esta hora. Bienvenido a aquel que quiso poder conectarse y ver la reflexión. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí este día? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? Qué bueno que el Señor puso en tu corazón esa búsqueda. Bienvenidos, iglesia que muele, da la bienvenida a ustedes. Que el Señor les pueda conceder los deseos de su corazón. Que el Señor este día pueda resplandecer en ustedes. Que todo lo que ustedes tengan que hacer sea puesto en las manos de Dios. Y que Él se glorifique y se derrame en sus vidas. Son mis deseos y son los deseos de nuestra iglesia. Que Dios pueda ayudarles a avanzar. Que Dios pueda bendecirles. Que Dios pueda restaurarles. Y si tú estás enfermo, que Dios pueda sanarte. Si tú estás afligido, que Dios pueda liberarte. Oramos en esta hora y venimos esta mañana trayéndole a nuestro Padre todas esas cargas. Orando por cada uno de ustedes. La causa de ustedes la traemos este día a los pies de nuestro Padre Celestial. Para que Él la tome. Para que sea Él consolándote. Para que sea Él llenándote. Para que sea Él trayendo a tu vida esa restauración, esa sanidad. Eso de verdad lo deseamos nosotros como iglesia. Por eso te damos la bienvenida. Y que sea Dios el que te hable este día a tu vida. Que sea Dios el que te ministre. Que sea Dios el que te haga reflexionar. Que sea Dios el que traiga a tu vida esa reflexión. Ese reconocimiento. Y podamos nosotros entregar a nuestro Padre la parte que a Él le corresponde. Todo, todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. El querer y el hacer. Este día lo entregamos y lo ponemos en las manos del Señor. Si tú no lo has hecho yo te invito a que lo hagas. A que este es el momento a que tú puedas entregarle a Él. Este es tu momento. Este es tu momento en que tú puedas venir ante la presencia del Padre. Y podernos entregar a nuestro Dios. Poder entregar al Padre todo. Todo. El lugar que a Él le pertenece. ¿Y qué lugar le pertenece? Todo le pertenece a nuestro Padre. La reflexión del día. Sal insípida. Hermana, sal insípida, sí. ¿Para qué es la sal? Sé que aquí pueden estar viendo o escuchando este video, esta reflexión. Quizás cocineros, amas de casa, jóvenes. Pero todos sabemos para qué sirve la sal. Si usted quiere comerse un mango, por ejemplo, ácido. Usted le pone unos granitos de sal. Y usted le siente sabor. Le siente quizás gusto al mango. Está usted cocinando. Está haciendo quizás un pavo, una gallina, frijolitos, lo que sea. Y usted le pone la sal. Le da el gusto. Pero si usted deja un pollo, un pavo, sin sal. Es insípido. No tiene gusto. Entonces, usted y yo somos la sal. Así dice la palabra. Que somos sal en la tierra. ¿Y qué dijimos que hacía la sal? Daba el gusto. Entonces, usted está aquí no por casualidad. Usted está aquí en esta tierra no porque usted quiso estar. Está aquí usted porque Dios tenía un propósito en su vida y lo trajo acá para que usted fuera sal en la tierra. Para que usted fuera ese gusto. Como la sal en las comidas. ¿Y para qué otra cosa sirve la sal? La sal sirve para preservar, para guardar. Muchas personas salan la carne y la carne se mantiene. Otras personas salan pescado y el pescado se mantiene y después usted se lo puede comer. O sea, preserva el estado bueno de la comida también. Entonces, la sal tiene muchas funciones. Pero hay un momento en que la sal puede ser insípida, sí. Si la sal usted la pone por mucho tiempo en un envase, hasta se pone dura. ¿Cómo nosotros perdemos la función de la sal? ¿Cómo la podemos perder? La función de la sal es dar gusto. La función de la sal es preservar. ¿Cómo nosotros podemos perder esa función? Dejamos de ser eso cristalino. Esa sal que da el gusto. Cuando nosotros abandonamos lo que Dios ha puesto en nuestro ser. Y dejamos de hacer la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad. Nos volvemos insípidos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a actuar como nosotros queremos. Vamos a actuar en la carne. Vamos a actuar nosotros en nuestra forma de pensar. No en la forma de Dios. Cuando tenemos actitudes no correctas. Cuando usted quizás contestó de mala manera. No es sal. Cuando usted quizás dio una respuesta que no estaba en los términos correctos. No es sal. Se volvió insípido. No va a servir para preservar algo. No se va a poder guardar aquello porque se va a arruinar. Si la sal no funcionó, la carne se va a arruinar. Se va a empezar a descomponer. No sirvió para preservar. Si imagina usted que la sal no funcione en un pescado fresco, tampoco va a empezar y va a agarrar mal olor. Entonces nosotros nos volvemos insípidos cuando nosotros actuamos de la manera no correcta y que no está en los planes de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Si su hijo se acercó a usted y usted le contestó de la manera no correcta, con una actitud no correcta, dejó de ser sal. Porque nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué quiere Dios que yo haga? El Señor quiere que yo sea sal en la tierra. Que yo sea eso que le dé el gusto. Eso que cuando falta en la casa se siente. Que cuando no hay sal en la casa hay un caos porque no vamos a poder nosotros hacer la comida con gusto. Cuando usted no está en la casa es que hace falta mi mamá, es que hace falta el hijo que pone la risa, el hijo que pone el juego, el hijo. Eso, esa sal, esa armonía, eso se termina cuando la sal se vuelve insípida, se vuelve en relaciones ásperas, se vuelve conflictivo, se vuelve de mal gusto. Y aún se da hasta en las iglesias. Se da eso también. Usted se vuelve a hacer una sal insípida. Y quizás, ay, ya viene la hermana que no me agrada. Ya no es esa sal que da el gusto. Ya no es eso que, hola, ¿cómo está, hermana? Mucho gusto, mire, yo le amo en el Señor. Y que la gente quiere estar con usted. La gente le llama porque quiero oír. Quiero oír una palabra, quiero oír una oración, una bendición. El Señor quiere que usted sea sal en la tierra. Padre, en esta hora venimos ante ti, Señor. Venimos dándole gracia, dándole el honor y dándole la honra, Señor. Porque solo usted es digno, Señor, de recibir toda honra y toda gloria. Esta mañana estamos reflexionando, este día, Dios, estamos reflexionando. Padre bendito que nosotros fuimos creados y puestos en esta tierra, Señor, para hacer sal. Para hacer eso que da el gusto, Señor. El gusto, Padre, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, Señor. No permita, Padre, que nos volvamos insípidos. Señor, no permita, Señor, que dejemos, Señor, de dar la utilidad, Señor, necesaria para lo cual fuimos creados. No permita, Señor, que eso se termine, que eso se acabe, Señor, que se acabe la sal. No, Señor, sino que cada día fluya, Señor, y haya en abundancia, Padre Santo. Haya esa sal para nosotros ser, Señor, de bendición, Señor. Ser, Señor, bendito Padre de ejemplo. Ser, Señor Jesús, esa palabra que va a salir de nuestra boca, Señor, para otros. Señor, de bendición. Señor Jesús, que seamos esa sal, Señor. Que seamos, Padre bendito, cumpliendo en la tierra a lo que usted nos trajo, Señor. A llevar un evangelio, Señor, sazonado. A llevar un consejo sazonado. A llevar una palabra sazonada que llegue, Señor, hasta lo profundo del corazón del que escucha, Señor. Porque va a ser una palabra sazonada con las palabras de nuestro Padre celestial. Porque si tú eres esa sal, si tú tienes esa gracia, es porque Cristo Jesús, porque nuestro Padre habita en ti. Porque es Dios habitando en tu vida. Porque es Dios poniendo esa sal en ti, esa gracia divina. Que seas tú esa sal en el trabajo. Que seas tú esa sal en tu familia. Que seas tú esa sal en tus ministerios. Que seas tú esa sal donde quiera que vayas. Esa sal, esa gracia, ese sazón, ese gusto que la humanidad necesita. Que tu vecino necesita. Que tu prójimo necesita. Que seas tú eso. Que cuando vas en la calle, seas esa sal también. Bendiciendo a otros. Que seas ese sazón que mucha gente necesita. Porque hay muchas personas, Señor. Hay muchas personas que están viviendo una vida insípida, Señor. Sin sabor. Padre, pero que seamos nosotros llevando esa sal. Señor, ayúdenos, Señor, a que podamos caminar siendo eso, Señor. Que podamos llegar, Señor, a los lugares, Señor. Y llevar, Señor Jesús, ese gozo y esa paz que vamos a transmitir, Señor. A través, Señor, de siendo nosotros la sal en la tierra, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque ha puesto esa sal en mis hermanos. Señor, porque nos llama a nosotros a hacer eso, Señor. Su palabra lo dice, vosotros sois la sal de la tierra, Señor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No queremos eso, Señor. No queremos ser echados fuera, Padre. No queremos perder ese sabor, ese gusto, Señor. Queremos seguir siendo esa sal, Señor amado. Ayúdenos a no desvanecernos, Señor. Sino a seguir, Padre bendito, en este propósito divino al cual usted nos llamó. Señor, necesitamos. Necesitamos que usted nos ayude. Necesitamos, Señor Jesús, que su rostro, Padre bendito, sea puesto, Señor, sobre nosotros y lo haga resplandecer. Que su oído se inclina en favor, nuestro Señor. Y que su mirada esté puesta sobre nosotros para seguir nosotros en la tierra, Señor. Señor, seguir siendo esa sal, ayúdenos. Ayúdenos a no desvanecernos. Ayúdenos, Señor, para no ser echados fuera. Sino, Padre, para seguir siempre, Señor, en su camino. Seguir, Señor Jesús, estando en sus jardines, Señor. En sus jardines espirituales. Señor, disfrutando de su presencia. Disfrutando de ese gozo de la salvación. Disfrutando, Señor, de la vida, Padre, que usted tiene para nosotros. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Yo oro por mis hermanos. Oro porque esa sal, Señor, esté en ellos. Oro porque sean, Señor, ese sazón, Padre Santo, en cada lugar a donde ellos van a estar. Oramos, Señor Jesús, esta mañana. Y nos unimos, Padre, para que nos ayude a seguir siendo, Señor, sal en la tierra, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por abrazarnos. Muchísimas gracias por sostenernos. Muchísimas gracias por ser nuestro Dios. Muchísimas gracias por ser el Hacedor de la vida. Gracias, Señor, por haber depositado en nosotros la sal, Señor, para la tierra. Gracias, Señor, en el nombre que es, sobre todo nombre, hemos orado, que es Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo quiero pedirte a ti, a mi amado amigo, o si tú quieres reconciliarte también con Cristo Jesús, puedes hacerlo a esta hora del día conmigo y venir en palabras de oración. Y decir, Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Señor, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, mis pecados. Perdóname. Y escribe, Señor, ahora mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Y si tú también quieres reconciliarte con nuestro Padre Celestial, tú puedes hacerlo. Y tú puedes decirle, Padre, me reconcilio ahora con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sé, Señor, que te he fallado. Sé, Señor, que he estado fallándote. Pero ahora, Señor, te pido que me ayudes, que me ayudes, Señor, para no volver atrás, para caminar en rectitud, para alabarte y para bendecirte. Te pido, Dios, que me ayudes a hacer la sal en la tierra. Ayúdame, Señor. Ahora me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, amado pueblo de Dios, amada persona que pudo ver este video. Que el Señor les bendiga grandemente y que sea la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Feliz día.